Lo que me gusta, es un mago, ¿no? Siempre nos apareció una bola de acá. Es un jugador técnicamente acima de la media, tiene un gusto de la bola, de la triple. Es muy interesante ver el ballgib. Carlos, que hasta el momento se está mostrando junto a Edu Dracena en el eje de la defensa de Palmeiras cuando el mago Valdivia nos deja un detalle maravilloso. Eso fue lo más bonito, no solo fue un recurso estético que lo fue y mucho, sino que le sirvió para dejar sentados a dos rivales. ¡Suscríbete al canal! ¡Valdevi, Valdevi, na'am! ¡Amal el Coral! ¡Amal el Haddad! ¡Amal el Haddad! ¡Amal el Haddad! ¡Amal el Haddad! Un gran jugador de Valdivia. De clase técnica, veguer este control magnífico. a la Brésilienne, y después, un pequeño 1-2, y una enchaña. ¡Wow! Grande clase. Grande clase. El Mago, ¿no? Él simplemente desapareció con la bola. Él es un jugador técnicamente encima de la media. Él tiene un gusto por la bola, por el drible. Es muy interesante ver el Valdívar jugar. Y él es un jugador fundamental para el equipo del Palmeiras. Desafoga el equipo. Ahí atrás él toca para el Lúcio. Jogada ahora, el tercer gol. ¡Vale! Grande clase en frente, el Henrique. Aquí en la secuencia, el Henrique. La presión aquí, la posición era normal, Iván. Pasa rápidamente para el Valdívar. Entra a finta. Fue para el chão. A vantagem del Palmeiras. Giró Denilson. Volta, recupera o Wendel. Valdívar. Tem o Wesley lá en la punta. Prefere a finta. Con habilidad. Valdívar meteu la bola en profundidad. ¡Y le mató! ¡Ole aquí! Tomó un carrillo por atrás. El Caion, Artur, mandó el juego seguir. Ahí viene el Palmeiras. ¡Es Berlón, a fortaleza, Leymar, Lauren Y diputσε, el Áfram Har y, Aman, a holds up en la otra cancha, ¡Valdívar geró! ¡Valdívar giró! ¡Qué pase maravilloso! ¡Gol! Espetáculo de paso de Valdívia, olha só A bola passa por 2, 3 adversarios Chega na medida Conseguiu mesmo assim tocar para o Zé Roberto Valdívia, a enfiada para o Zé Roberto Que lindo lance, vem o goleiro abatindo A Cássio Marcel Araújo Boa bola para o Valdívia Que toque para o... A Cássio Snaau, Valdívia, Valdívia Olha só Valdívia, Valdívia e Krav Valdíviace, Valdívia Luiz, marc privilegiado Camila en Jardín André Lewis Morena colourou over 10,36 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!